Vamos a ver ¡Ey! ¿Cómo estáis? ¡Muy buenas a todos! Estamos en un nuevo video de Super Mario 64 ¡Ey Mario! Bienvenida a otra aventura Antes de que te lances a la aventura en una de estas puertas jolín, que me estoy trabando la lengua quiero explicarte un par de cosas que son diferentes de la última aventura que tuviste y claro, este sería como la secuela del Super Mario 64 Primero, Lakitu no te no te va a grabar más ¡Oh, pobre Mario! Ya no va a ser famoso Y ahora el botón de R funciona para centrar la cámara detrás de ti ¡Uh! ¡Qué guapo, chaval! Con el D-Path que es el derecho ahora puedes controlar la cámara 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 Hold up and down que sería arriba o abajo Algunas estrellas tienen Bueno, como si fueran cortes cortes de película cortos Las puedes saltar con agua ¿Vale? No me gustaría saltarlas porque mola Ahora hay nuevos power-ups que tienen nuevas funciones Puedes usarlas pulsando L que sería, en mi caso como estoy usando el mando de la Play, L1 L1 Sería el botón L del 64 R2 Sería el botón de R Y... Ah, F Que si nos estamos abocando no podemos vivir Y luego estaba el botón Z Que era el de... El salto largo Y aquí un toad Vamos a ver qué dices tú ¡Uh! Top low Hola, buenas Anda B, A y Z ¡Uh! En mi caso sería... En mi caso sería cuadrado X Y L2 ¿Vale? Ahí están todas las clips Meteoritos Cuesta guapo, ¿no? Ah, están ahí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es esto? Mario, ¿puedes enterlos? Jefes ¿Puedo hacer así? ¡Oh! Ya me he muerto Espera que hay aquí ¿Qué hay que investigar? Este todavía está bloqueado Tenemos que pasarnos el... Lo de las plant ok Para hacer salvas ¡Voja! ¡Yassu! 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 ¡Algineradillas! ¡Kijavales! ¡DEN! ¡Hala! Otro más. Otro muerte rápido. me quedan dos guitas hola luna al mario sí gracias gracias mario creo que tengo creo que siento el peligro ahora necesitas conseguir las estrellas para proteger el reino champiñón reino seta no consume el coronavirus el coronavirus en el uy como mola no pero es un cáter fin Y aquí están las motos de coronavirus ¡No! ¡Qué buen! ¿Qué? ¿Qué? ¿Entonces no las puedo matar a las motos de coronavirus? ¡Qué timo! ¡Qué timo! ¡Qué timo! Un mono ¡Ah! Lo he encontrado Eres el primero Que me hizo hablar durante Estuve solo durante mucho tiempo No lo creo Ahí hay puntito ¡Ah! ¡Tag! ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¡Mono! Cuando te pille eran mono Si voy arriba tendré una mejor vista del... Del dichoso mono ¡Esto es súper difícil, loco! No ¡Dios! ¿Qué hago ahora? Dos muy aburridos minutos más tarde ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles Lo voy a reiniciar este juego porque se ha quedado Esto se ha quedado Creo que casi tendría que regalar este ¡Puedes hacerlo de una vez! 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 ¿Qué hay aquí? ¡Eh! ¡Déjame pasar! Vale, estoy en esa casa Yo me vuelo jefe, ¿eh? ¡Eh! ¡Esta Power es nuevo! ¿Qué dice aquí? Es cartelote ¡Tiene con...! ¡Oh! ¡Oh! ¡El cacharrito ese! ¡El Mario Slansin! ¡Qué guapo! ¡Es aquí! ¡Hola! ¡Batalla! Aquí huele batalla 10 segundos más tarde ¡Ah! Vale, aquí tiene que estar lecho ya ¡Eh! ¡Tú! Es peligroso estar aquí Soy científico y quieres... ¡Oh! La estatua de la serpiente ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Nos vemos! Está atrapado en el centro de esa caja. Creo que... Yo lo intento, pero no puedo. Es que estos puzzles los odio. No, dejadme en paz. ¡Hm! ¡Yup! 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 ¡ vivi! ¡Ve ранadina semis escena por titular! Vale, lo que está bastante claro es que la cámara no vale para absolutamente nada ¿Cómo era? Vale Tengo que librarles de la piedrecita Wow 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 ¡Suscríbete al canal! Here we go I don't know Here we go Here we go Here we go Media, literalmente Media hora grabando simplemente Para un maldito nivel Hola, soy el hermano Lakitu Pobre Bueno, pues por última vez el campo coronavirus No, no, no No, no No, no No, no ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Al final no era tan difícil! ¿What? Bueno, así que... ¡Chao!